Hola amigos, estamos aquí con un nuevo video del canal y hoy estamos aquí jugando Minecraft con una nueva skin Pues porque si, pero bueno hoy vamos a estar jugando Minecraft y hoy me quiero hacer un nuevo survival 100% legal no fake Y pues básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, un mini survival, no vamos a jugar tanto tiempo tampoco Osea van a ser como mini survival de un tiempo, de un poco de tiempo y ya Básicamente eso es lo que vamos a hacer ahorita, solo dejemos recolectar un poco de, de, de maderina Recolectar, recolecta maderina, recolecta maderina Y listo, ok, hoy si, un burro, burro burro, toma burro Toma, 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 no, me estoy poniendo los tablones, no los tengo que poner No te, no te rías de mi Agarramos esto, agarramos esto, lo convertimos Toma, toque, 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 toque Hacemos palos, toque, 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 toque Hacemos un aza Ah eh, miren, ahora tengo un mod donde las armas son chiquiticas Entonces esta bien bonito, mira Pero bueno, así vamos Por aquí ya había visto como una, ah Uh, ui, esto me sirve para la comida Venga para acá sarditos Y usted me sirve mucho Taca, taca, taca Ah, bueno, es otro cerdo Es, what, ese cerdo parece como que haya Apenas spawnado Oye, cerdo no se vaya No le pegué ni un solo crítico Pero bueno Morteciños Y ya, se me eslogueó Perfecto Oh, justo para la cama Perfecto Esto me gusta mucho Porque, uh, un lago de lava Ese también me sirve Me sirve un montón Para camallos Hay un montón de animales por acá Me voy a tener que hacer otra hacha Si, sigo así A ver, metamos esta vaca Metamos esta vaca Y este montón de cerditos Ay, no se por qué se me está trabando Es que yo creo que porque Tengo unos aparatos Entendido Pero bueno No importa Lo importante es que podemos jugar Muy peor No tenemos capas de arriba ¿Y por qué se me está trabando en la vaca? ¿Cómo no lo ha estado trabando? ¿Por qué no lo tenemos que guardar? Uh ¡Arriendo! ¡Ah! ¡Una vez! Ahí había unos cuantos animales más Pero bueno No importa amigos Ahí hay dos ovejas Ok No sé por qué hay tantos animales Pero ya me alcanza como para dos No No caballitos No caballitos Muy todo Vamos a ver Otra de estas Otra de nuestras Y un espadinho Y para qué dieron que es la espada Pues para poder matar a estos animales Más rápidos Pero bueno Por acá Hay una vaca de bebé Bueno Ah sí Ok Por fin encontré Lo que quería encontrar Que era Esta Cuevation Vamos a entrar a la cueva Entra en la cueva Bueno Al parecer no hay nada interesante Pero bueno Vamos a entrar Esa no es tres de estas Que son Que son Que son Que son Que ya pensé que no me había traído La La Y no puede ser No tengo Para hacerme Más cosas de piedra Pero bueno No importa Vamos a seguir por acá A ver 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 Pero me falta piedra O que me falta Ah Ok Ahora sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer en este Y me falta Un poco de piedra Que serían Dos de piedra Y voy a hacer Un escadino Ok Acomodamos todo esto Dijo de escalar en nuestro pico y así que agarramos un poco de piedra y la verdad no sé si vaya a ser un mundo técnico o sea no sé si voy a hacer un mundo técnico o un mundo supervivencia normal solo que haga algunos retos no sé que voy a hacer de verdad pero lo que sí sé es que después esto será muy bueno y como ha estado que bendición encontré carbón esto me sirve bastante y de hecho vamos a hacer unos puntos internos para poder ver aquí es mejor y ahí sí picamos todos los carbóncitos picamos todos los carbóncitos por acá picamos todo, todo listo porque todo nos mega, super, ultra sirve madre mía madre mía ay 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 yoăm ¡qué hermoso! me vine asegúrese que va a ser que va a ser conmawia Y pues bueno, nos vamos a quitar un stack ya que estamos, porque este, pues porque si, porque no, o sea, entonces hacemos un stackcito por ahí, ahí para estar más equilibrados, y cuatro. Ok, dije cuatro, nos vamos y nos salimos de aquí, chaval, y bueno, lo que quisiera hacer ahorita es encontrar una aldea, y ustedes quieran, oh, ya vi, ¿para qué quieres encontrar una aldea? Ok, pues obviamente, pues para tener mucha, lo siento, ovejita, no tienes más ma, pero bueno, ajá, pues sí, obviamente, pues para ir, uh, este me sirve y mucho, y, uh, más ovejitas, ok, las ovejitas me sirven bastante, porque pues, y justo acá tenemos un bosque al lado, así que, esto me va a servir bastante. Le agarramos todo esto, y ya, ok, acá tenemos otra, ovejita más, está acá, perfecto, ahora sí quiero ver que tiene esta minita, ah, bueno, no es tan grande, yo pensaba que era así como de largo, pero quiero ver si tiene, así, a ver, si tiene algunas cositas así rapidito, y pues no, no tiene mucho, yo pensé que era como así una gran minota así, tan mega grande, pero no. Así de esas grandes casas, entonces, pues bueno, y de eso vamos a hacernos rápidamente, y no me alcanza que, no me alcanza por una cama, así que vamos rapidito, a por un poco de madera, tenemos que ir de hecho muy rápido, porque ya se está haciendo de noche, y ya no nos sirve esta madera. Ok, cogemos, 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 porque no quiero que aparezca ni un solo monstruo, aquí, así que hacemos, solo pocos, solo pocos, hacemos esto acá, una cañita, esto, 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 y hoy sí a dormir. Oh, shh, oh, shh, oh, shh, perfecto, bueno, quitamos esto acá, hacemos uno, un, dos, tres, hoy, un poquito, y dividimos esto en tres, hacemos, hacemos, ah, bueno, esto, 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 hacemos esto acá, esto acá, esto, acá, bueno, botamos esto, apaya, estamos botando todo, bueno, ahora sí, bien, hacemos, ponemos esto por acá, vamos a poner un poco más por acá, un poco más, un poco más por acá, y, ponemos todo este montón acá, damos un poco de carne, porque necesitamos comer mucho carne, pero bueno, ok, hoy sí nos vamos a talar un montonazo de madera, para hacernos nuestra casa, y para hacer muchas cosas más, pero bueno, ok, creo que estoy diciendo mucho, pero bueno, pero bueno, guacamayes, pero bueno, ah, ok, lo que quiero conseguir ahorita, es madera, y, pues, ya, después de que termine esta madera, yo creo que terminaremos el episodio, es que, pues, apenas vamos iniciando, ya sé, pero, o sea, así es como quiero hacernos, ¿sabes?, yo, ¿sabes?, de que hacer muchos, muchos, muchos episodios, de muchas cosas, así va a ser muy, eh, divertido y todo esto y todo todo, así lo quiero hacer, y así lo voy a hacer, ustedes no me gustan, pero bueno, sí, así lo quiero hacer, entonces, entonces, pues, así lo voy hacer, Ponemos esto por acá Y picamos Todas estas arbolitas Y yo no sé por qué había Tantos árboles por ahí Pero bueno Picamos esto Ponemos esto Y picamos esto Quiero conseguir por lo menos un stack De madera Porque pues Quiero partirlo a la mitad Para tener 32 Por si quiero construir como bordes De madera o cosas así Y pues para tener ahí Entonces Picamos esto Picamos esto Y listo Ok Picamos esto por acá Picamos la madera Aquí hay algo No hay nada Bueno Picamos esto por acá También Este por aquí Picamos todo Esta maderita Y pues Bueno Si Estaremos un buen rato Así que voy a cortar Y cuando ya tenga Toda la madera Vuelvo Bueno amigos Como pueden ver Ya tenemos Los 64 de madera Y si ustedes dirán Ay Javi Pero tienes Tienes un traído No 64 Bueno Ahí están Los 64 Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dengan un like Y si Ok 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 Ahora sí Ah no Lo puse mal Ahora sí Por fin Eh pues sí Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Dengan un like Y si Les gustó Dengan un like Y si no les gustó Dengan un like Y pues Si Cualquier cosa Usted Solo Dengan un like Y pues nada más Que decirles Adiós Adiós